El Comité de la Feria 2019 en coordinación con el Gobierno Municipal presenta ¡La Mejor de las Ferias! Feria San Francisco Tleguelilpan 2019 Del 4 al 15 de Octubre Viernes 4 de Octubre, ¡Los Ondis! Vívelos en el atrio del Templo del Siglo XVI Además, ¡Mariachi los Emperadores! No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no empieza a notar Este viernes 4 de Octubre, ¡Gran Baile de Gala en el Salón Islú! ¡Se presenta la original sonora dinamita de Lucho Argaín! Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, ¡Los Ondis! ¡La Sonora Dinamita! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Tan bello tu cucú! ¡Redondito y fuadecito! ¡Qué lindo es tu cucú! Sábado 5 de Octubre, ¡Evento gratuito en el Teatro del Pueblo ¡Estrellas de Ángel Rondón! Amor, amor, ahora cómo te olvido Ahora cómo me arranco este amor tan dentro mío Sábado 5 de Octubre, Cueva del Jaguar 2019 En tus manos de un títeré, un títeré, un títeré ¡Un exitazo viene en la soldad! ¡Los Yonix! ¿Qué te vas a arrepentir? Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José Manuel Zamacona, cantante de Los Yonix Los esperamos este 6 de Octubre en el Teatro del Pueblo de Tlahualipa, Hidalgo Ahí estaremos tus amigos, Los Yonix Lunes 7 de Octubre, ¡La Fianza! Te quiero con esa fuerza que me da el corazón Te quiero conocer como eres, por tu gran amor Martes 8 de Octubre vive el Festival del Mariachi con ¡Mariachi Rivas Juárez! Los mariachilomos quieren bailar, los mariachilomos quieren bailar ¡Mariachi Emperadores! ¡Mariachi Sol de América! ¡Y Mariachi Universal! Miércoles 9 de Octubre, goce con el ritmo de Los Yonix Llega con todo, Los Yonix Nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor Nosotros somos Los Yonix Queremos invitarlos a todos ustedes a nuestra presentación en vivo este próximo 9 de Octubre En Tlahualipa, Hidalgo ¡Los esperamos! ¡Llega con todo! Jueves 10 de Octubre a la Plaza de Todos Jorge Gutiérrez En un evento de Pagas ¡Llega con todo! 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 Llega con todo! ¡Llega 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 con todo! quince de octubre, los Kiki Van Norteza ¿Cuánto tiempo ha pasado mi amor? Olvide lo que sucedió ¡Vive esta gran feria! ¡Vive la mejor de las ferias! Feria San Francisco Tlahuelilpan dos mil diecinueve El comité de la feria dos mil diecinueve en coordinación con el gobierno municipal invitada. ¡Allá nos ¡No te lo pierdas!